Hola, amigos de las TIC. Hoy vamos a hablar del storytelling o la narrativa digital. La podríamos definir como el arte de contar historias con la ayuda de las herramientas digitales. La narrativa no es nada nuevo. A lo largo de la historia, el hombre ha ido adquiriendo conocimiento a través del relato. Digamos que la narrativa digital podría ser esa versión moderna del antiguo arte de contar historias. Actualmente, con la ayuda de las TIC, disponemos de una serie de herramientas que antes no tenían que nos van a permitir enriquecer esa experiencia e implicar al alumno. Podemos utilizar GIF, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar realidad aumentada, podcast, etc. La gran potencialidad de la narrativa digital es que realmente implica a nuestro alumno emocionalmente, contextualiza su aprendizaje, que favorece la inspiración, favorece la reflexión y también la retención de ese aprendizaje. El objetivo es que nosotros podamos dotar de información, dotar con una historia e integrar todo el contenido en nuestra asignatura. Queremos, de alguna forma, utilizar esas herramientas digitales para intentar dotar de una capa narrativa a toda nuestra asignatura. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues tenemos que, como siempre, planificar nuestra experiencia. Tenemos que saber diseñarlo con antelación y pensar en tres elementos fundamentales. Tenemos que tener una escena y una época. Saber si una época puede ser actual, puede ser una época histórica, puede ser ficticia, puede ser real. Tenemos que también contar con saber dar forma a unos personajes, pensar qué personaje o qué papel va a jugar nuestro alumno en esta historia. Y, por último, también tenemos que tener una misión, una problemática, una problemática que le permita al alumno interaccionar con los contenidos, aprender y resolver esa problemática. A la hora de aplicar la narrativa digital, puede ser complejo pensar en un primer momento en aplicarla en toda nuestra asignatura a curso. Puede ser más que nada porque nos llevaría mucho tiempo cambiar todo el contenido con esa capa de narrativa. Quizás es interesante plantearnos qué momentos son claves del aprendizaje, qué momentos claves del aprendizaje y nuestra asignatura y aplicarla en esos momentos. Quizás porque haya aprendizajes muy complejos o bien porque el alumno tienda a abandonar la asignatura justo en esos puntos. Gracias.